Usted puede ayudar a un niño a aprender sobre el sentido del gusto probando diferentes alimentos. Puede preguntarle al niño cómo saben los alimentos. Dulce, salado, amargo o agrio. Para que sea más fácil, usted puede darle solo dos opciones a la vez. Por ejemplo, usted puede hacer que el niño pruebe un limón y preguntarle ¿Esto es agrio o dulce? Usted podría dar al niño un bocadillo salado y preguntarle ¿Esto es salado o agrio? O bien, usted podría darle un poco de azúcar y preguntarle ¿Esto es amargo o dulce? Esta actividad ayuda al niño a aprender a reconocer diferentes sabores. ¡Gracias! ¡Gracias!